¡Apostadores de Dorado Tarde! De nuevo, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 63-70 para este martes 7 de diciembre. Supervisan el sorteo, delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web Paga Todo, siempre de forma segura y sin salir de casa. Ganadores atentos, 2, 1, 3, 5, 2, 1, 3, 5. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal. Recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo para todo feliz tarde.